Aquí viene la voz de la experiencia, Carlos Martínez, gracias Carlos Martínez Saludos María, saludos 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 Arturo López Arturo López Saludos Arturo López Arturo Valencia Peñera 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 Arturo Saludos Dale los controles Saludos 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 a la mitad pura, señores. Acá en Conta Rey, son las 5.20. Bueno, estamos en la misma forma, estamos sincronizados, mi querido Chuy. 5.25 horas del saldo. 5.25 horas del saldo. 5.25 horas del saldo. 5.25 horas del saldo. a mí no me abrí la puerta No me abrí la puerta Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!